Hemos estado teniendo una serie de problemáticas con lo que es el call center. Entonces queremos decirle a las personas que además del número de teléfono que aparece en la página de la Secretaría y donde pueden consultar que es el triple W, ya la Secretaría también está brindando asesorías para la programación de la cita y programación de la cita en otro número que es el 01800 522 7777. Este número ya es directamente de la Secretaría, por lo cual las personas ya no van a tener tanto problema que no les contestan o que no tienen, que no les dan información adecuada. Ya es personal completamente capacitado de la Secretaría, ya va a ser mucho más fácil lo que es el recibir. Todavía los números de las otras líneas están funcionando y van a funcionar hasta que termine el mes de mayo y a partir del mes de junio ya se va a hacer cargo la Secretaría de Edad General que tenía contratados a diferentes cocientes y ya va a ser parte de la Secretaría. También algo que nos interesa mucho decirles a ustedes es que vamos a tener un cambio de instalación. Las oficinas ya no van a estar ubicadas en este lugar. Nos vamos a cambiar, que yo creo que a todos nos da gusto. Vamos a tener un área mucho más accesible, vamos a tener el instalamiento, vamos a estar cerca del banco, vamos a estar muy cerca de donde están las paradas de los camiones y vamos a estar sobre el periférico de la Juventud. En Plaza Tolstán, periférico de la Juventud, número 3100, Haciendas del Valle, locales 1, 2 y 3. Vamos a tener más funcionamientos, la atención va a ser mejor, todo el área de pasaportes completa, todo lo que es la línea de producción de pasaportes va a estar en la parte de abajo, en la parte del segundo piso está lo que es el área de protección y jurídico. Y en la parte del piso, donde se va a estar la oficina, archivos, archivos fríos, que es lo que se tiene que, lo que está en la lámina, la libreta, lo que se tiene que recordar un poco más de las oficinas. Esto es para mejorar la atención a los usuarios. Es un área, es una plaza comercial, cuenta con seguridad, ya no tienen acceso porque tal es una propiedad privada, toda la gente, todos los tramitadores con los que nos encontramos aquí abajo, que en ocasión les dan mala información a la gente. Ya no va a estar la gente, he visto en algunos medios, que a veces la gente, bueno, pues está incómoda porque está en el tos, porque no tiene un área especial para estar, ¿no? Allá va a estar el área espera, en la parte de afuera también es un área sombreado, porque acá está completamente cubierta, entonces van a cambiar mucho las condiciones de atención y de servicio.